qué tal los saludos les habla ángelo rico director de experium punto es en esta oportunidad quiero comentar con todos ustedes algunas de las variables que desde mi punto de vista podrían provocar que cualquier tipo de persona independientemente de su situación económica actual independientemente de sus apellidos independientemente de sus conexiones e independientemente de su estatus social las variables que comentaremos a continuación si no les ofrecemos el suficiente cuidado y no les prestamos la suficiente atención muy probablemente serán variables cuyo descuido podrían provocar nuestra quiebra financiera o podrían provocar nuestra bancarrota por no decir que en algunos casos extremos descuidar estos aspectos podrían provocar que muchas personas que miles o millones de personas en un futuro cercano o lejano podrían terminar en la indigencia o dependiendo del gobierno dependiendo de sus hijos o de sus familias durante toda mi vida he observado cuáles son las características de las personas que fracasan financieramente primero las encontré en mi barrio y allí era muy fácil identificar cuáles son los hábitos financieros de los pobres cuál es la forma en la que gastan su dinero cuál es la manera en la que ganan su dinero y cuál es la manera en la que ahorran el dinero pero después también cuando fui avanzando en la vida cuando fui prosperando cuando fui avanzando profesionalmente y cuando entré a la bolsa y comencé a conocer personas que en su momento fueron ricas pero que después determinados hábitos financieros que son dañinos las convirtieron en personas pobres entonces aquí vamos a ver varios aspectos que tienen que ver indiscutiblemente con tus finanzas personales que tienen que ver indiscutiblemente con el detalle con la forma en la cual gastamos el dinero que con tanto esfuerzo hemos ganado gastamos el dinero que con tanto esfuerzo hemos ahorrado y también porque no decirlo gastamos el dinero que con tanto esfuerzo y con tanta sabiduría hemos sabido ganar en nuestras operaciones de inversión y en nuestras operaciones de trading en los mercados financieros en ambos escenarios tanto en mis inicios con las personas que conocí en mis orígenes y que tenían indiscutiblemente hábitos de pobreza como después cuando comencé a conocer personas de clase media personas de clase alta y personas que directamente eran ricas en ambos escenarios conocí personas que tenían pésimos hábitos financieros pésimos hábitos para gastar y pésimos hábitos para consumir y que tanto en el primero como en el segundo caso condujeron al desastre financiero a la quiebra y a la bancarrota y el primer aspecto en el cual quiero hacer énfasis y creo que soy reiterativo porque en muchos vídeos lo he mencionado el primer aspecto que quiero mencionar es cuando gastamos dinero en cosas que no necesitamos gastar dinero en algo que no necesitamos es algo muy reiterativo gastamos dinero en cosas que no necesitamos para impresionar a personas a las que no le interesamos y podríamos estar hablando de ropa podríamos estar hablando de zapatos podríamos estar hablando de viajes podríamos estar hablando de gastos por vacaciones gastos por hoteles suscripciones de televisión suscripciones de revistas o incluso comprar alimentos que aunque costosos son absolutamente innecesarios si lo que queremos tener es una dieta sana y aquí lo que yo aconsejo es introspección realicemos un listado de aquellos gastos que todos sabemos en nuestro corazón en nuestro interior de aquellos gastos que todos sabemos que son absolutamente innecesarios de aquellos gastos de los cuales todos entendemos que podemos prescindir que los podemos cortar sobre los los cuales no tenemos que incurrir realicemos ese listado y a continuación propongámonos no volver a incurrir en estos gastos y allí puedes incluir un café que te tomas en la calle por la mañana el desayuno las comidas en restaurantes que realizas entre semana durante tu horario laboral etcétera incluye todas aquellas cosas de las cuales podrías prescindir y que te servirán para lo que a continuación vamos a comentar y el segundo aspecto es el siguiente la gente con frecuencia entra en bancarrota porque no ahorran para un fondo de emergencia nadie está exento de accidentes nadie está exento de caer enfermo nadie está exento de que su casa se incendie y que perdamos todo lo que hay en su interior nadie está exento de imprevistos nadie está exento de cosas que se pueden considerar catastróficas y dentro de las cuales podemos incluir perder un negocio perder nuestro trabajo perder nuestras habilidades para ganar dinero etcétera las cuestiones imprevistas incluyen aquellas cosas sobre las cuales incluso ni siquiera creemos que a nosotros nos puedan ocurrir son cosas imprevistas no están en los escenarios son cosas que ocurren de un día para otro y la única forma de enfrentar este tipo de situaciones es teniendo un fondo de emergencia por supuesto que los fondos de emergencia los construimos ahorrando y por supuesto que un plan de ahorro únicamente se puede construir si dedicamos para nosotros una parte de nuestro ingreso y una parte de nuestro ingreso únicamente lo podemos dedicar a nuestro ahorro cuando dejamos de gastar en cosas innecesarias y en cosas que son totalmente relevantes para seguir prosperando para avanzar para expandirnos y para construir y aquí añadiría el siguiente ítem además de tener un plan de ahorro como fondo de emergencia deberíamos tener seguros para una emergencia seguros de vida seguros de salud seguros para nuestra casa seguro para nuestro auto incluso seguros de desempleo nadie está exento de ninguna de estas situaciones y lo problemático es que casi nadie se prepara cuando ocurre alguna de estas situaciones y dejan a sus familias totalmente expuesta a la pobreza o incluso a la indigencia el tercer aspecto que quiero comentar es el siguiente no mantener un registro de tus finanzas es indispensable tener un registro de nuestras finanzas o lo que es lo mismo es indispensable tener un presupuesto un presupuesto de ingresos pero esto es fácil porque la mayoría de la gente depende de un salario y esto lo comentaremos a continuación por lo cual hacer el presupuesto de ingresos es fácil la otra parte es hacer el presupuesto de gastos debes tener un presupuesto exacto que te permite identificar a dónde se va el dinero la mayoría de la gente sabe cómo gana el dinero pero la mayoría de la gente no sabe en qué se lo gasta donde se pierde el dinero donde se pierde el rastro del dinero yo no soy tan fanático de estar al detalle midiendo los gastos y los gastos y los gastos soy más fanático de estar poniendo todo nuestro esfuerzo toda nuestra energía y toda nuestra inteligencia en cómo aumentar nuestra línea de ingresos y en cómo diversificarla sin embargo sí que tenemos que ser muy detallistas con los gastos porque en los gastos está el veneno los gastos sobre todo los gastos innecesarios y no tener un presupuesto de gastos es lo que con mayor frecuencia impide que ahorremos y por supuesto impide que invertamos e impide que tengamos un negocio propio y a continuación con el cuarto aspecto a tener en cuenta y por el cual muchas personas entran en bancarrota y es no invertir en tu retiro puede ser que tengas 15 años 20 años 25 años 30 años 35 40 50 es un error no comenzar a ahorrar desde temprana edad para el retiro es un error no comenzar desde temprana edad a acumular capital es un error no comenzar a construir un colchón financiero los años pasan muy rápido y el hecho es que construir capital depende de dos factores el primero de ellos el factor tiempo y el segundo de ellos del interés compuesto el interés compuesto que ganemos depende de nuestra inteligencia financiera y nuestra inteligencia financiera depende de nuestro nivel de educación financiera el segundo aspecto está totalmente fuera de nuestro control y es el factor tiempo el factor tiempo jugará muy a tu favor si comienzas muy temprano y jugará muy en tu contra si comienzas muy tarde la realidad es que las personas la mayoría comienzan a preocuparse por su vejez por su retiro y por el dinero que tendrán durante su jubilación a partir de los 50 a los 60 o los 65 años aunque debo decir que la mayoría de las personas es lo suficientemente ignorante financieramente como para dejar el dinero para su retiro en manos de los políticos en manos de los gobiernos es decir en manos de una pensión estatal o lo que es peor en manos de la buena voluntad de sus hijos es un gravísimo error no construir el dinero necesario para nuestro retiro y el quinto aspecto es el siguiente querer impresionar a otras personas con un mayor estatus eso está muy ligado a la primera parte donde hablábamos acerca de gastar dinero en cosas que no necesitamos la mayoría de las veces las personas gastan el dinero que necesitan para ahorrar y el dinero que necesitan para invertir y el dinero que necesitan para emprender lo gastan en cosas que no necesitan para aparentar frente a personas a las que no les importamos nada impresionar a otras personas con estatus es una estupidez y es una estupidez porque nadie come el estatus nosotros verdaderamente prosperamos cuando ahorramos pero nosotros ahorramos en silencio sin contarle a los demás nosotros únicamente prosperamos cuando invertimos pero invertimos en silencio sin estar haciendo ruido sin contarle a los demás y nosotros únicamente prosperamos cuando somos capaces de construir un negocio propio pero en términos generales esto también se hace en silencio porque los mejores clientes son los desconocidos y no la familia y no los amigos si eres de los que constantemente gasta su dinero en cosas para impresionar a otras personas a través del estatus probablemente tienes el tipo de hábitos que te llevarán a la bancarrota que te llevarán a la pobreza y que te podrían llevar incluso a la indigencia y el sexto punto que no quiero dejar por fuera es el siguiente depender de una única fuente de ingresos especialmente si estamos hablando del salario pero también si dependemos de un único negocio debemos entender una única fuente de ingresos como una fuente coactiva de ingresos cuando solamente dependemos de una fuente de ingresos esa única fuente de ingresos nos esclaviza esa única fuente de ingresos nos obliga a humillarnos nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer nos obliga a no estar más tiempo con nuestra familia nos obliga a no dedicarle más tiempo a nuestros hijos nos obliga a no dedicarle más tiempo a nuestra pareja a nuestros padres a nuestros hobbies a nuestros amigos nos obliga a no vivir cuando intercambiamos tiempo por dinero que es salario o cuando somos trabajadores por cuenta propia o cuando somos independientes cuando no tenemos una empresa cuando no hemos construido un proyecto con apalancamiento en ese tipo de situaciones dependemos de un ingreso y ese ingreso será una fuente coactiva de ingresos y por lo tanto tú ya sabes que eres un esclavo y ese tipo de esclavitud es tóxica porque en algún momento esa fuente coactiva de ingresos que ahora te esclaviza en algún momento desaparecerá ya sea porque te despiden de ese empleo o ya sea porque ese trabajo sobre el cual eres independiente o trabajador por cuenta propia ese trabajo esa actividad desaparece porque depende absolutamente de ti depende de que tú tengas energía depende de que tú tengas fuerzas y depende de que tú nunca te enfermes depender de una única fuente de ingresos también es un camino fácil hacia la bancarrota muy bien espero que estos seis puntos te sean de utilidad te agreguen valor te abran los ojos te abran la mente acerca de lo lejos que estás de tu independencia financiera y acerca también de lo cerca que podrías estar de una bancarrota de la pobreza y de la indigencia por favor déjanos en los comentarios si tienes algunos otros aspectos que dejamos por fuera y que nos podrían dejar a cualquiera de nosotros en la bancarrota si este vídeo te aporta valor te agrega valor no olvides dejarnos un pulgar arriba y compartir esta información en tus redes sociales como youtube facebook instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte y también hacer clic abajo en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales con los negocios con el emprendimiento o incluso con la economía por favor déjalo escríbelo debajo en los comentarios suelo leer todos los comentarios y por último pero no menos importante recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de experio markets hasta pronto